Yo sé que te gustan, yo sé que te encantan Gente de YouTube, bienvenidos a todos a un nuevo video Así es, yo sé que te gustan, yo sé que te encantan este tipo de partidos de fútbol El pie bendito en contra de la chuletona Parece ser que se está volviendo una tradición los partidos con esta princesa Este partido está lleno de emociones, goles, gritos, de todo Así que dejemos la palabrería a un lado y comencemos Señores, señores La primera chuleta nos ganó esta segunda Va a ser diferente, el árbitro me toca el pito, inicia el partido Hoy la historia va a pintar diferente para el bendito, se los prometo Chinga tu madre Solamente es un gol, solamente es un gol, solamente es un gol No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe Yo tengo esta, va mi turno, culera No, mares ¡Bolaza! Ahí está, padrinos Esto solamente es de, esto solamente es de relajarse No, es que pierdo, ahí me ofrece las pinches pelotas Y cuando me voy con la pelota hacia arriba, igual que me la quitan Estoy igual de pendejo por arriba y por abajo Buena, buena, paradón, buena, paradón Encara Mr. Yosidrailo Pero menos La defensa pelea Llévate la pelota, mi rey hermoso Bueno, el uso de Elyther ¿Quién se prepara? Manta el centro, Mr. Yosidrailo Están ready para el centro Se eleva de chilena Bendito, remata La ventana, Momastic Esta puede ser Ataca a uno Defiende a nadie Bien, ahí el uso de Elyther Aunque el perro del mal alcanzó a tirar Le quitaron la pelota, Mr. Yosidrailo Pudezca, ano la chuletona Es la que da la indicación de golpear Y de subir y de atacar Manta el centro, ¿para quién? Ahí está el pie El pie bendito, sabor a fresca Me lleva la chingada 3 con 48 No hay problema alguno Nosotros podemos dominar la situación hasta este punto del partido Si me lo preguntan, todavía podemos dominar la pinche situación Mamaste ¡Bolazo! 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 Golpea el poste y el travesaño a la misma vez al ángulo Y termina entrando la pelotonga Jugada del triángulo a muerte El se alarga, se la Mr. Yosidrailo Se eleva, le va a pegar de palomita El portador fenomenal Detuvo el esférico Nada, perro, tengo ítem No mames, ¿cómo le va a pegar si le estoy pegando con el ítem? Media vuelta de Mr. Yosidrailo Aventó el ítem hacia donde no era El primer recorte de la trompudesca ¿Por qué le digo trompuda? De la chiletona Esto puede ser Jugada a la tiki-taka Ya, me tumbaron a Mr. Yosidrailo Está comiendo pasto Cual pinche vaca Cual pinche becerro Pero el pie bendito Va a llegar a apoyarlo Que golazo te estás aventando Que golazo te estás aventando Pinche bendito Te está gustando el video, ¿no? Solamente paso a recordarte que este contenido lo transmitimos diario en mi canal de Twitch Twitch.tv diagonal for real gaming Puedes ir a seguirme y apoyas muchísimo al canal Así cuando esté en directo puedes ir a comentarme Hashtag Pie bendito Yo te miré en YouTube Sin más interrupciones Seguimos con el partido Pinche bendito Tú eres de este planeta Tú eres de este planeta Y ganamos ¡Ay, hijo de tu madre! Le salió Chapolin El güey Ataca 3, defiende 1 Es como si defendieran 300 Con mi portero La defensa pone su carita Toda hermosa Toda bella Para que la pelota golpee Y Mr. Cocodráilo No tenga ningún inconveniente Esta puede ser Se le escapa la pelota 2 con 40 Y va a trenzas A trenzas Le tumbaron a 2 Y golpea desde la parte De la mitad de la cancha Otra vez Mr. Cocodráilo El uso de las bombas Que esta puede ser Se atrapara Tira a punta Dispara Esta vez muy malo Remata El portero Fenomenal atajada Que nos acaba de brindar 2 con 24 Va parejo el partido Va empate Va a mandar el centro Se prepara la defensa Excelente el uso de Aiten Y ahora de vuestra velocidad Mr. Yoshidreilo Le mete velocidad También el bendito Espera el centro Del otro lado El capitanazo Ya me lo tumbaron 2 con 11 segundos Media vuelta Esperan agarrar De sorpresa al portero Las bombastic Que tienen que hacer presencia Le va a pegar Desde la mitad de la cancha Se avienta Un autopase Que no sirvió Para absolutamente nada Están esperando el centro Mr. Bendito Desde mitad de la cancha Corrió Llegó al área chica No sirvió Absolutamente pinches Jodidas perras Y nalgas Nada Otra vez Quiere salir a la defensa Este puede ser el portero Fenomenal atajada 1 con 44 Suben otra vez Hacia arriba Va a mandar el palo Mr. Yoshidreilo Buena Buena atajada La chingada Madre Oh my god 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 4 a 30 Se pinta el marcador Señoras y señores Mr. Yoshidreilo Pide la pelota Bajo esta Puede ser ¡Qué golaza! Tremendo tallazo Que mete El capitanazo No se lo espera Encuentra el ángulo Como puede La ciencia No puede explicar Como esa pelota Acaba de entrar Pero Mr. Yoshidreilo De manera sorpresiva Si logró meterla 4 a 4 Y puede ser el quinto Da el pase De chilena Se acomoda La avientan bombástica La avientan de todo Otra vez El bendito tira Prepara Punta Dispara ¡Qué golaza! ¡Qué golaza! Ponen 5 a 4 Falla Ford Falla Ford Bueno el portero Otra vez Va en el centro Agarró desprevenida A la defensa Pero el portero Sabe Sabe de su trabajo Le hago una armatona Rebota en el caparazón Excelente Y esta puede ser Y corre Retrocede la pelota Cae a la deriva Atacan tres Defiende nadie La bombástica Vamos a ver Quien es el que aparece El bendito Empieza a empujar Absolutamente Perras a todos Bendito Espere el pase De misterioso Y de la avienta La bombástica Sepa la chingada Quien se las aventó Mister bendito Intenta encarar Le quitaron la pelota La defensa La barrida Es espectacular Quieren mantener Hacia el marcador Le falta un gol A la chuletona Para empatar Este puede ser Y empata Señoras y señores Empata el partido Ahora si viene Lo más interesante De este partido Ya sé Ya sé que dije Que no te iba a interrumpir Pero esto es importante Recuerda seguirme En todas mis redes sociales En todas me encuentras Como Foforoll Gaming Tengo Tik Tok Twitter Instagram Facebook En todas puedes ir a seguirme También pica en el botoncito Donde dice Suscribirse Así vas a pertenecer A los miembros VIP Del Club Benditos FC Activa las notificaciones Y comparte Este video Tu que piensas Gano este partido O lo pierdo Comenta aquí en la parte de abajo Hashtag lo ganas O Hashtag lo pierdes Continuemos con este encuentro Se empata el encuentro 5 a 5 Desde aquí te brinco ¡Qué golosa! El dedo de mantequilla Aparece el pinche Manos grasosas Del portero Que se le escapa La pelotonga 6 a 5 Termina el partido 40 segundos Vamos por más Y va por más Mister Yoshidray Lo de izquierda Golpea Pero el portero Ahora si se pone pilas Después de la tremenda regañiza Que le acaba de meter La chuletona Rebota en una En una nalga De El pie bendito Sabor a fresa La barrida espectacular Mister Yoshidray Lo quiso dar hacia la media vuelta Y conectar Tremenda pelota 23 segundos Le queda la chuletona Y aquí se puede acabar Mister Yoshidray Lo mete potencia Mister Yoshidray Lo mete potencia Empuja La chuletona Chingas a tu madre No No mames Ay otra vez Se le va al hijo De su cocodrila Y escamosa madre Bueno 10 segundos 10 segundos Le roban la pelota Vamos Esto puede ser Tengan cuidado Equipo Tengan cuidado Take crisis Nos podemos ir a colgar Mister Yoshidray Lo se da un tremendo autopase Se va a dar el pase Pero ahora aparece Mister Cocodray Lazo Aguas con la chuletona Empuja a los dos En cara bendito Atacan tres Defiende nadie La defensa Intenta interceptar la pelota Nos vamos a Gorana Estamos en gol Gana Señoras y señores Mister Yoshidray Lo controla la pelota Se la quitan Con violencia Las bananas Las que te gustan Las que se laten Intenta jugar el interno Quieren encontrar El hueco Por el cual pueden perforar A la chuletona 22 segundos Esto puede ser Recupera otra vez El bendito no le alcanza Pegar al portero Le quitaron la pelota Esa era del bendito Le quitaron la pelota El portero fenomenal Captura en el suero Y con el aire No, no, no Buena, buena, buena Buena, buena Excelente la defensa Y se nos viene el contragolpe Este es tuya Yoncho 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 Captura la pelota Cruza la mitad de la cancha Y le pone el esférico De chilena El portero A doble Manuel Longa Quita la pelota Ataca Tres Defienden Dos La defensa Fenomenal El portero ¿Qué estás haciendo? Retroceden Intenta bendito Mister Yoshidray Mister Yoshidray Le pega como puede Son malvados Son malvados Son malvados Compadre Como nuestro Esa perra pelota Me va a dar algo ¿Qué estás haciendo? Corre bendito Corre bendito No, no No, no No, no No, no No, no No, no Madre mía Madre mía No me lo creo Despeja el portero Esto puede ser Por todo Te amo portero I love you portero I love you Te amo Todo mi cuerpo es tuyo Cabronazo Venga bendito Encara bendito Recorta bendito Encuentra el hueco Manda centro Anticipa la jugada Ese del portero Sale y captura Me va a dar algo Venga bendito Quiso mandarme de gol Albatola Dos segundos No Dos minutos Llevamos Ya no sé En qué pinche espacio Tiempo que estoy Esto puede ser Bendito Está bien carado De manera perfecta Me solo Portero Te ves de la tajada Que nos acaba de regalar El portero Te amo Te amo Con todas mis fuerzas Portero Qué buena Nos acaba de salvar La chuletona encara La defensa Mueve por dónde El bendito La baja El bendito intenta Manda centro Mister Yoshinai No le pega ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Señoras y señores Le queda el rebote Al bendito Golpea la pelota No perdona Revienta La pelota Se encuentra dentro De la portería Y se lleva la victoria La victoria es para el bendito Bendito CFC ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Te amo ¡Qué golazada! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gracias!